¿Sabías qué es la velocidad de procesamiento? ¿Sabías qué? Es presentado por Agu. Sofía, vení a hacer las tareas. Ya voy. ¿Se han topado ustedes con esta situación en la casa? O incluso, por ejemplo, cuando llegan sus niños sin las tareas completas, los trabajos incompletos de la escuela. Bueno, precisamente a esto es a lo que llamamos velocidad de procesamiento. Es aquella habilidad cognitiva en la que no logramos tener la fluidez necesaria o rápida para poder ejercer o realizar distintos ejercicios o tareas. Y precisamente muchos niños de hoy en día están teniendo una dificultad en la velocidad de procesamiento. Muchas veces por millones de cosas. Pero bueno, ¿qué hacemos en casa para lograr mejorar esto? Ya que a veces creemos que es por vagancia, porque no quieren, porque les da pereza. Muchas veces es por una situación que hay que ayudarles a mejorar esa velocidad. Así que le traigo ciertas cosas que usted puede hacer en casa. Número uno, es necesario que usted le ayude a planificarse y a organizarse. Que ese niño tenga su rutina, que tenga lo que tiene que hacer. Incluso una lista como de check, de decir, bueno, ya yo hice la primera parte, ya hice lo que sigue, ya hice lo que sigue. Y ir viendo disminuciones. Otra cosa que podemos hacer son metas cortas. Es decir, si tenemos una lectura muy grande, tratemos de hacerla en segmentos para que se divida y sea más fácil, más veloz hacerlo. Y por último, es necesario practicarlo todo el tiempo. La práctica hace al maestro, como dicen ahí. Y es necesario hacerlo así. Es decir, que si tu hijo necesita mejorar la lectura, yo necesito practicar todos los días la lectura. ¿Por qué? Porque la fluidez solo se hace a través de la práctica. Entonces, si tenemos una dificultad en cuanto a la velocidad de procesamiento, necesitamos practicarlo constantemente para que la fluidez sea mayor. Por lo tanto, tengo que leer, leer, leer para lograr mejorar ese proceso. O así, cualquier actividad que se nos presente en donde ese niño, uno vea que su proceso es un poco más lento. Lo que hay que ayudar a leer es en la fluidez. Así que, muy fácil de ponerlo en práctica, ¿cierto? Bueno, esto fue un consejo de Agú. ¿Sabías que? Fue presentado por Agú. Agú. Fue presentado por Agú. ¡Gracias! Gracias.